Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Yo estoy super, 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 super bien Uy Porque, bueno, yo estaba un poco aburrido hasta que se me ocurrió una increíble idea Oh my god Y la gran idea de llamar a mi mejor amiga Bueno, está en el computador Me está apurando Pero un poco, boluda Entonces, vamos a jugar algo similar a Granny Los que no conozcan a Granny es una abuela asesina O sea, parece asesina, no sé, está loca Que está encibada en su casa y tienes que tratar de escapar Es lo mismo acá No sé honestamente si tienes que escapar o solamente esconderte Pero el juego es online, no sé, hay distintos jugadores Y no estás solo como en Granny Entonces voy a jugar con mi mejor amiga Que aquí está, la linda, preciosa Me obligo a decir eso a propósito Hola Ya Vamos a unirnos al juego, esperate Ya, tú te uniste primero Para unirme a tu cosa esa Apúrate porque Me ha cargado Aún no Aún no Me estoy uniendo a tus servidores Espérame Ya Pusiste play Pongo play No Tienes que esperar esos 16 15 Yo jugando me dicen Sí, tú también estás Ok Sí, a ver, a ver ¿Cuál voto? Yo voy a votar porque dice Hospital, hospital 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 ¿Dónde chucha? Aquí está, Wilker, Dane Ahí está el hospital Va ganando hospital César Ya, aquí vas cuál Yo creo que la infección Ay, no sé ¿Cuál es el hijo? La infección La infección Es que yo lo tengo en inglés Infection Infection Infectión Infecto No dice eso Player y bot me sale Ah, no puja A nosotros nos aparece el 4 Player, bot Player más bot Infection 5 No, pues Tri-tour A mí me sale Ah, bueno Bueno, ya ganó uno Oh, mi God Es como parejo ¿Cómo se llama? No sé Susi No, Susi no Esas son la oveja Ah, Dios santo Ah, está hablando conmigo Yo creí que estaba hablando Con todos los jugadores Inice inglés Ya, vele, vele Vele Que escapar, plucks No sé si estás ahí, velecita Aquí estoy Ah, ya Vámonos, escóndete ¿Dónde estás? Buluda Aquí estás No podemos abrir la puerta No No ¿Y si nos subimos aquí al techito? Mira ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, me asusté! ¿Qué? 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 ¿Te mataron? Sí A mí no A mí sí Ay, ay No puedo pasar Ay ¿Por qué estás ahí? ¿Te vio el azul? ¿O no? No Ven acá Oye, Peppa Se quedó ahí conmigo Soy yo, Peppa Yo creí que Como que se había quedado pegado A ver Ahí estabas ¿Quién? No, André No, tú No, pues yo no puedo pasar por aquí No, llámate a uno Ay, lo convertí en dinosaurio En el peluchito de George Ya me mató ¿Y qué soy? Peppa también Ay Hay tres pepas Omigot Qué crimen Voy a matarlo Voy a matarlo Oh, perdón Eso no se dice No A ver ¿Por qué no puedo pasar? No Me van a quitar a la víctima, güey Esa es una escalera ¿De verdad? ¿Dónde? Al cuerpo Oh, de veras Chao, me voy Pero ya no hay nadie, parece Ay, me asusté Pero si tú eres malo ¿Por qué te tenías que asustar tú, estúpido? No me importa Igual me asusto que tanto Como que no salta nada ¿Cómo que no salta nada? No ¿Es el juego? Oh ¿Le pongo play? Sí Hay que esperar 23 segundos Ya, vele, ¿dónde estás? Aquí estás Acá Ven, vamos al circo No, al circo no, mentira Vamos al otro lado Yo me voy detrás de las casitas No, dentro de las casitas Ah, dentro Y así nos podemos agachar No se puede Entremos donde el señor Potato Mira, tenemos trampas Para Es que Es que la Pepa A mí me aparecen trampas ¿Qué? ¿En inventory? Ah, no No Ay, quiero Ahí sí ¿A dónde estáis? Aquí estoy ¿Ahí qué sale? La Pepa ya salió Oye, Pepa ya salió Y tú estás aquí como una Y yo, ¿dónde estáis tú? Aquí me fui Vamos a donde el señor Potato Ay, pero ¿y si está ahí? No creo Voy a poner una trampa Ay, puse una trampa André, André ¿Qué es eso? Ya sé, no me puedo mover ¿Aquí estás? Vele Sí, sí ¿Y cómo viniste acá? En una TV más lejos que yo Que no sé qué Ya ven para acá Oye, tenemos trampas O por lo menos yo tengo una trampa ¿Dónde? Ven, André ¿Qué pasa si nos metemos acá? Ah, no se puede Oh El circo no se puede Necesitamos una llave para entrar al circo Hay que buscar Eso hay que buscar Hay que buscar llaves para entrar a Lugares Tenemos que ganar, Billy Vamos bien Vele a que te fuiste Ok André, tengo una llave acá Y acá hay otra Y ahí hay una morada Déjame agarrar ¿Cómo se agarra? Ahí está Hay que apretarlo ¿Y con qué abro? ¿Con la green cake? No sé Hay que buscar algo que digan No, André André, eso morado parece que habría con esta Con la morada Bien André, creo que la caja fuerte morada la habría con la llave morada ¿Qué caja fuerte? Ah, la que estaba ahí mismo Donde estaba la llave Ven Espérame que me cortéis Esta Verdad André, apúrate, apúrate Espérate, espérate, espérate Hay que calmarse Ahí está el pa... Puta, lo trae pa' acá la hija de su madre No, no, güey, 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 güey No, no puedo correr Mira, por acá se puede No, no, no se puede Se desbloqueó, se desbloqueó el... Ya me mato No Se desbloqueó la caja fuerte ¡Ay! Bien atrás, me estamos dando puras vueltas como... Estúpidos Julián Mira, yo me voy a ir Porque estamos dando puras... Leí, André, estoy jugando en otra persona Ah, no, ahí te estoy viendo ¿Dónde estás? No, André, perdí, te estoy yendo a jugar Ah Oye... ¿Sacaste lo que había en la caja fuerte? No, no me dio tiempo Porque el payaso está... Oye, vi una llave Sí, ahí está Sí, ya lo vi Y yo estoy al otro lado Así que tengo bien Entonces tengo Ya, ya se fue Entonces puedo pasar por aquí Ahí hay una llave Ahí hay una llave Ahí hay una llave Sí Güey, no la puedo agarrar Tienes que apretar la llave No Corre, corre, corre ¿Viene atrás mío? No, estás persiguiendo a otra persona que es igual a mí Necesito ¡Métete ahí adentro! André, métete ahí adentro ¡Atré! ¡Viene atrás tuyo! No, no, ¿en serio? ¡Sí! ¡Vale, por ver! No, 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 no ¿Qué? No puedo, no puedo, no puedo Güey ¡Me pongo nerviosa! Ya, se fue con el otro muchacho Voy a tratar de agarrarlo morado Viene, viene pa' acá Viene pa' acá Apúrate Ah, es una llave Ya mató a André y viene No, ya Ah, no se fue Es una llave, pero Juro que Agarra la verde Agarra la verde Ah, necesito soltar la llave que tengo Ay, pero Tengo que elegir O es la purple La morada La morada ya la ocupaste para abrir eso Ya no te sirve Ya, entonces Voy a agarrarla Ya Blue key ¿Y qué me sirve para la...? Uy, esta se fue Entonces capaz que No Espérame A ver, yo veo No, no, a ver No va, no viene Blue key Pero para... ¡Ay! ¿Qué? Busca una llave blanca Una blanca Porque ahí hay una cosa Para la llave blanca Ya está roja Y la otra es No, la otra no puedo ¡Ahí está el payaso! No, 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 no Sálvame La verde, mira Ahí sí fue la verde Sí, también Voy a buscar la verde Tenemos cuatro minutos Para hacerlo ¿Dónde está el payaso? ¿Lo puedes ver? No te está siguiendo a ti Por lo menos ¿Dónde? ¿Atrás mío? ¡Atrás tuyo! No, por favor Por favor ¿Se detuvo? ¡Ay! Ahí está, ahí lo vi Y se quedó ahí Como pendejo ¡Uye! ¡André, corre! ¡André, corre! Tres minutos ¿Dónde está? No sé Espérate Ahí está Pero una linda Está corriendo para acá Entonces viene para acá Dos están corriendo para acá Ahí, ahí está Detrás de la otra ¡Ahí! La abrió Abrió esto Bacán Mirá si el payaso Ahí está la marita Puta La otra viene para acá ¡No! ¡Se cayó! ¡Corre! ¡Uh! ¡André, que hori tonto! Espérate Que el payaso viene ahí El payaso está ahí No, 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 no Güey, güey, güey Right ¿Qué es eso, André? Espérate ¿El fuego? No sé Voy a tratar de agarrarlo No, no lo puedo agarrar Pero encima perdiste la llave No, está aquí Ya, ¿sabes dónde está? Ahí está Miércoles, 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 miércoles ¡Aquí corre, corre! Chao Besar Voy a... ¿Y viene atrás tú y yo? No, 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 no Mira, ahí hay algo verde Pero no sé No sé La llave verde está donde tú estabas Ah, me fuiste a buscar las otras Sí ¿Dónde está? Esto, esto es para abrir con la llave verde Esa de ahí Necesito saber dónde está ¿Qué? ¿El payaso? Está abierto, André, está abierto Está abierto ¡Ay, ahí está el payaso! No, yo no me voy por ahí ¿Qué está abierto? La cosa de la llave verde Ya estaba abierta ¡Ahh! Ay, me dolió la garganta Wey, 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 wey Viene atrás mío, viene atrás mío Y que andó minutos ¿Cómo pasa tan lento el tiempo? ¡Métete ahí! ¿Dónde se me va a ver? Viene atrás tú y yo no va a traer a por mí Sí, ya me di cuenta que viene atrás mío Mira, yo voy a estar aquí Me voy con la otra Para que se pierda con la otra No conmigo Ya se quedó ahí ¿Dónde está? A ver Voy a agarrar la llave verde Voy a agarrar la llave Esta es la blanca Esta es la blanca Y la blanca sirve para mucho No puedo agarrarla Pero si toda la vida es payaso Esta no es una pistola Digo esta no es una llave No me deja agarrarla Corre, viene para acá Ahí está, lo vi, lo vi Ya, ahí está Se distrajo con las niñas Las muchachas, las niñas No sé qué chucha A ver Corre, ando ahí, ando ahí Ando ahí, ando ahí Un minuto, que un minuto Si se puede, si se puede Siento que la cámara no está grabando Detector has got Lo voy a dejar de ir Oh my god Mi nombre es Mr. P Y necesito que rescate a mi amigo de la escuela Hay que rescatar, no Ok, parece que voy a ir para allá Ya, ya me mataron Yo soy pepua No seas así De verdad ¿Qué tengo que poner, touch? No, tienes que Agarra las flechas y andate a otro lado No me mates, porfa Mira, estoy haciendo esto No me deja ir a ningún lado No te puedo ver Encontré una llave verde Ando, no sé qué tengo que hacer Pero, ¿qué te aparece? No, repítemelo Ahí sí Ah, me mataron parece Ah no No sé dónde estar Y si estamos aquí Ah no, estas son las escaleras Había algo ahí Oh, morí ¿Morí? ¿Cómo la mato? Sí, morí ¿Cómo la mato? ¿A quién? ¿Te pego? ¿Ya puede? ¿Tá parece traitor? ¿Te aparece traitor? Sí Cinco, cuatro, tres, dos, uno, tres Ya Uy Ya You better be read Mr. P Mr. P I'm coming for you I'm coming for you Miren por nosotras Oh my God No, ya salió el sol Ya, vamos Vamos a buscar primero la llave Que sabemos dónde está Para abrir las cosas Ay, pero necesitamos la celeste Hombre, ¿dónde está ahí? Aquí, ¿dónde estaban las llaves? ¿Dónde estaban las llaves? Chuta Al otro lado del circo Ahí estás Vente para acá ¿Dónde está la llave celeste? Hay que buscar una llave Ay, no, 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 no Ahí está, ahí está, ahí está el payaso Está el payaso, está el payaso Ahí está el payaso Ahí está, ahí está el payaso El circo, puedes entrar al circo por si acaso Oh my God, me caí Oh my God, me caí Dentro del circo Dentro del circo Ay, el payaso está aquí Ahí está, vamos, vamos, ven ¿Para dónde voy? No sé ¿Qué cabal? Oh Detrás de las cosas, de los baños No, 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 no Ya no sé dónde me metí No sé dónde me metí No sé dónde me metí Ay, no sé dónde ¿Qué estoy haciendo? No me siguió Lo perdí Me voy a meter A esta Oh No, ganamos Sí Sí, ganamos Bueno, ya paramos de jugar Este que es Piggy Creí que va a ser más terrorífico Pero al final, no Oigan, les quiero que le dé algo Este video, yo sé que en las historias les dije que Me gustaría grabar videos de terror en la noche Para sentir la experiencia Pero, ¿qué pasó? Lo que pasó fue que El Slendytube Que si no lo han visto Les voy a dejar la tarjeta aquí o aquí No sé dónde está apareciendo Solamente hágale click Y los va a llevar al video de Slendytube Ahí lo grabamos de noche Todo bien, excelente Pero, justito unos dos días después de que grabamos ese video Las luces hicieron cortocircuito Las chispas salieron al lado mío Entonces yo dije Oh my gods No se han echado a perder Espero Simplemente requieren un cambio de cables Eso Así que Por eso no lo pude grabar de noche Porque no me iba a ver nada Las luces me ayudan en todo Me ayudan casi Como el 90% Las iluminan Ellas O sea, las luces Así que perdónenme Por eso lo tuve que grabar de día Bueno, vamos a jugar otro juego Que se llama The Maze Y consiste en que Hay un túnel En ese túnel Es prácticamente el laberinto Y hay un bicho ahí No sé qué sea Nunca lo he jugado La cámara nos va a servir Para tomar fotos Y el flash que va a provocar Es para alejar al monstruo Y la lintera Claramente va a ser ¿Para qué? Para comer Ah Entonces A ver Vamos a Ya ¿Estás en la En la cosa esa? Ah, estás en mutin Ahí sí Ya Estoy al lado tuyo Ah, verdad Hoy estoy Ay, me asusté ¿Hoy estoy sentado? No ¿A dónde dice Crawl? Aprieta eso Crawl Dónde dice Crawl Crawl Ah, ya Está al lado donde dice Run Sí Ya, apriétalo No me deja Ay, que por eso Está ya sin caos Ya, da lo mismo Ven Man Chaito Ya, vamos Ya ¿Estás? Te recomiendo Prender Ahora la Ya André Ven Sí 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 Vamos al mismo Ven Vamos al derecho Ya Te sigo ¿Vienes al mismo? Sí Y ahora nos vamos a caer Espérate Ya Ahora nos vamos a Ah, no Sigue derecho Sigue derecho Muy bien Ya Y ahora nos vamos a caer Ah, la Shock Ya Ya Llegaste Ya Sí Ya, aquí es que aparece el bicho Ya Ven Vamos para allá Vamos para allá Si vemos Una luz roja Acercándose Apuerta y atira la cámara ¿Para dónde querés ir? No, al frente ¿Para dónde estoy? Apuerta Crawl Te veis muy chistosa Sí No puedo Espérame No, no puedo Vamos Ya, ahora mismo Vamos ¿A dónde estáis? Aquí abajo Ya, vamos Mi cámara no pende Ahí sí Ya, tú Tú, tú Tú ten la cámara Yo tengo la lámpara O al revés Porque si no Vamos Ya vamos Ya vamos ¿A dónde? Avanza André Ya ven para acá No, no veo André, ¿dónde te fuiste? Ya ven, vamos para acá ¿A dónde? Te quedaste pegada Ay, aquí estás André, ¿dónde estáis? Te perdiste Tú te quedaste pegada Y una luz roja No, no Wait, wait, wait What? Un ataque en el corazón A ver, me acaban de hablar Les voy a buscar mi alma ¿Dónde estáis? Perdí Sí Mira, anda No, no Oye, ¿por qué? Ay O sea, es que voy a reiniciar el personaje Porque no, no No me gusta estar así sentado A ver, espera Reiniciar Ay, ahí está tú, Belén Espérate que me debería regenerar ¿Ahí estoy bien, paradito? Sí Ah, ya Ya, listo Ya, vamos Es que según yo Mira, ven, sígueme Estoy acá Sí Acá Hay otro camino Oh, de vera Ya, vamos Entonces, sigámoslo Pero aquí tienen que ir como muy detallado Porque como que se van perdiendo las huellas Oh, verdad Ya, nos Mejor vámonos a la cueva A la cueva No, yo tampoco Oye, ¿dónde estamos? Oye, ¿dónde estamos? No, no No, no Ya, no, no No, no 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 ma' deja aprender la lista Help No ma' deja hacer nada Entonces uno se... Aquí estás Ahí sí Ay, Andrea, ¿dónde estás? Ahí en frente Derecho, ¿o para allá? Sí, derecho, derecho, derecho Allá No, ya me fui derecho Amigas, morí Ay, yo otra vez estoy sentado Ah, no, estoy parado ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Oh, oh Bele, ¿dónde estás? No sé Pucha la cuestión ¿Nos fuimos? Creo que ahí está Ahí está, sí Ay, me asusté Ya vamos para allá Espérate Ya ¿Dónde estás? Acuérdate Espérate ¿Dónde estás? No, no, no veo ¿Me caí? Yo también ¿Dónde estamos? No sé, aparecimos otra vez ¿Dónde estás? ¿Dónde está ahí? ¿Aquí atrás? ¿Atrás? ¿Derecho? 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 Ay, ya la derecha Ay, me asustaste El flash, el flash No puedo tomar foto Bueno chicos, espero que les haya gustado Mucho, mucho, mucho El video, a mi la verdad es que me encantó Demasiado hacerlo Mucho, mucho, mucho Me gustó por fin, por fin jugar con alguien No estar solo Y yo esperaba mucho, mucho, mucho Terror, pero al final Piggy, que era como mi de original No fue tan terrorífico El que si me asustó un poco Fue este que estamos jugando, The Wayspares No me acuerdo como se llama Que me lo enseñó Belén Y eso, si les gustó el video denle un gran like Suscribanse, activen la campanita de notificaciones Para que no se pierdan ningún video Y eso, bye Nos vemos en el siguiente videito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!